Bienvenidos a Meteo Windy. Si me lo permitís, antes de empezar con este vídeo quisiera hacer un par de observaciones. La primera es nuestro más sentido dolor por lo que está pasando ahora mismo en Japón, unas inundaciones tremendas y que están causando ya por lo menos más de 30 víctimas mortales. Por lo tanto mucho ánimo para todo el pueblo japonés porque desgraciadamente todavía no ha pasado lo peor. Como estáis viendo aquí en el mapa, ahora mismo todavía se esperan precipitaciones para los próximos cinco días que pueden acumular hasta 400 litros por metro cuadrado, así que todavía hay fuertes inundaciones en toda la zona de Japón. Y en segundo lugar quisiera también comentaros que quisiera daros muchas gracias a todos los hispanohablantes que nos estáis apoyando desde América Latina, por supuesto desde España, porque poco a poco este proyecto de Meteo Windy va cogiendo forma gracias a vosotros y ahora mismo podemos ir viendo cómo el proyecto pues parece que se va consolidando gracias a vuestras suscripciones y a vuestro apoyo. Es por eso que pensando en vosotros, en toda la zona de América Latina que nos estáis apoyando con vuestras suscripciones, queríamos hacer una serie de vídeos que van a empezar con este que vamos a hacer hoy, en la que vamos a hablar acerca de pronósticos de tiempo extremo en la zona de América Latina y por supuesto en España, para dar una información más puntual de aquellos sucesos que pueden ser realmente preocupantes o que pueden afectar a la población debido a fenómenos meteorológicos que pueden ser muy adversos o extremos en toda la zona de América Latina y España. Lo que vamos a hacer es que todos los fines de semana vamos a hacer un vídeo para explicaros cuál es el pronóstico de los próximos tres días solamente de fenómenos extremos que pueden afectar a la población. Por supuesto, América Latina es muy grande y por lo tanto hay que tener en cuenta que solamente nos vamos a fijar en esos fenómenos extremos. Luego después, a mediados de semana, haremos otro vídeo para que podamos de esa manera también comprender cómo va a ser el fin de semana. Luego, entre semana, por supuesto, lo que vamos a ir haciendo es nuestro proyecto en vídeos de tutorial de meteorología y al mismo tiempo profundizaremos más en aquellos fenómenos que realmente sabemos que pueden causar problemas o que pueden de alguna manera avisar a la población de ciertos fenómenos. Así que vamos ya directamente a lo que es este vídeo y en primer lugar queríamos deciros que toda la zona de Sudamérica y de Latinoamérica, pues esa próxima semana que empieza mañana, vais a ver cómo hay bastantes fenómenos que nos deberían de interesar o que preocupar. Por una parte, vamos a poner el pronóstico extremo, esta capa, que como sabéis es la que nos avisa acerca de ciertas situaciones que se nos puede presentar y lo que podemos decir es que aparentemente vamos a poner primero la capa de pronóstico extremo, la capa de viento y veréis que para el martes es cuando empieza de nuevo una zona de bastante viento que está más allá, como veis aquí, viento de lo normal, en toda la zona del sureste de Brasil, al mismo tiempo en la zona norte de Uruguay y es porque probablemente se forme un nuevo ciclón bomba, aunque ya de esto hablaremos más detenidamente en un vídeo próximamente, prácticamente mañana, en el que os explicaremos con más detalle cuál es la situación que se presenta para el martes y el miércoles de la próxima semana. Pero ya nos avisa de que claramente aquí se va a formar otro nuevo ciclón, que como veréis tiene dos fases, primero una fase que va a ser menos intensiva y que va a afectar más a la zona poblada, pero que luego habrá otra segunda fase que será más fuerte, pero que no va a afectar tanto a las zonas habitadas. Sí que mencionaros que en la zona de Bolivia, como estáis viendo aquí, sur de Bolivia, suroeste, también en la zona del norte de Chile y en la zona del noroeste de Argentina, pues van a haber fuertes rachas de viento para el próximo miércoles, que serán incluso hasta de unos 80 kilómetros por hora en ciertas zonas, así que simplemente que lo tengamos en cuenta, que pueda haber fuertes vientos, sobre todo por supuesto las cumbres de las montañas serán mucho más fuertes, pero es debido a que hay una zona en la que se junta a una zona de baja presión que hay en la zona de Brasil, junto con el anticiclón o la zona de altas presiones que está en el Pacífico, y veis aquí que las isobaras se juntan y en toda la zona de Bolivia, del sur de Bolivia, para el miércoles puede haber rachas muy fuertes de viento. Por otra parte, mencionaros, si vemos el mapa de nuevo de pronóstico extremo y ahora vemos el de lluvia, como para la zona, como estáis viendo aquí claramente del sureste de Brasil y no tanto Uruguay como la otra vez el día 1 de julio, sí que va a haber precipitaciones que pueden, ya iremos viendo más adelante, acumularse durante toda la próxima semana, sobre todo el miércoles y el jueves, en la zona de Paraguay, sureste de Brasil y también el norte de Uruguay. En esta ocasión parece ser que este ciclón que se aproxima o que se va a formar no es con la misma intensidad que el que tuvo el pasado día 1 de julio, pero sí que va a dejar más precipitaciones y lluvias, como veis, ya alrededor de 150 litros en los próximos 3-5 días en la zona del sureste de Brasil, pero no tanto en Uruguay como pasó la otra vez. Y al mismo tiempo también en la zona de, sin embargo, de Paraguay sí que va a haber o le va a afectar más este ciclón que se va a formar porque va a producir precipitaciones en toda la zona del sureste del país. En cuanto a las temperaturas, mencionaros algún detalle también interesante, vamos a poner el pronóstico extremo, porque si veis en el mapa de temperaturas para toda la zona del sur de América del Sur, veis que por ejemplo para el lunes ya empezará a bajar las temperaturas bastante en toda la zona de Argentina y Chile. Esa bajada de temperaturas se incrementará toda la zona de Argentina central, la zona de Argentina del Sur, también en la zona de Chile, y veis como cuando nos marca aquí que la zona es azul, un azul más intenso, es porque la bajada de temperaturas puede ser o puede estar en el orden de los 7 grados por debajo de lo que sería lo normal para esta época del año. Así que, por lo tanto, toda esta zona de la Patagonia, la Pampa Argentina, probablemente durante los próximos días haya bastantes temperaturas más por debajo de lo que sería lo habitual para esta época del año. A lo largo de la semana se irá trasladando este descenso de las temperaturas a la zona del norte y como veis toda la zona del norte de Chile, el sur de Perú, incluso la zona de Paraguay y Uruguay también tendrá temperaturas por debajo de lo normal. Y como veis para el jueves, miércoles, jueves, porque recordad que llevamos 5 horas de diferencia horaria, sin embargo aquí en Paraguay también las temperaturas serán bastante más bajas de lo que sería lo normal. Por el contrario, en toda la zona como veis del Caribe, en toda la zona del Golfo de México, las temperaturas van a ser muy superiores a lo normal, también alrededor de 5 o 7 grados en algunas zonas superiores a lo normal. También en la zona del noreste de México y en la zona de Guatemala. Y como no, en España pues lo habitual. Como veis para el próximo lunes, martes y miércoles las temperaturas sobre todo de la zona del centro y de la zona del oeste o suroeste, temperaturas mucho más altas de lo normal, probablemente se llegará a los 43-44 grados en la zona de Córdoba, Sevilla, etc. Luego seguimos teniendo un verano bastante cálido en toda la zona del sur-suroeste de España. Así que esto en cuanto a las temperaturas. Como veis, esta es la situación más o menos que se nos presenta. Es decir, frío en la zona del sur, un posible ciclón bomba, que ya veremos ahora más detenidamente en otro vídeo, os lo explicaremos con más detalles, y temperaturas más altas de lo normal en la zona del Caribe y en la zona del Golfo de México. Sin embargo, queríamos haceros también un avance de lo que parece ser que se va a presentar para los próximos días en la zona del Pacífico Oriental. Todo apunta a que se están investigando, ahora mismo están bajo seguimiento, ciertas zonas de baja presión que se están formando en toda la zona del Pacífico Oriental, en frente de las costas de México, Nicaragua, etc., Guatemala, y que todo apunta a que se van a formar un par de tormentas tropicales para los próximos días, apuntando ya a partir del jueves, y probablemente para el fin de semana puede que haya dos. Por ejemplo, para el jueves, como veis, aquí tenemos ya prácticamente uno formado, una depresión tropical, que a medida que avance la semana, todo indica, según el Centro Nacional de Huracanes, que hay un 80% de probabilidades de que se forme una depresión tropical o tormenta tropical. Y aunque esto ya a partir de la próxima semana, mediados de semana, informaremos más detenidamente de esto, todo indica de que no solamente se va a formar uno, sino que se pueden formar dos. De hecho, si vemos aquí la acumulación de lluvia para, perdón, la acumulación de viento para los próximos 10 días, veréis exactamente aquí qué bien se ve, cómo lo que se prevé ahora mismo es que pudiera ser, esto ya os digo que es a muy largo plazo y ya lo actualizaremos más adelante, pero se prevé que se pueden formar dos tormentas tropicales, incluso puede que una de ellas llegue a huracán por los vientos, pero que de momento no parece que vayan a afectar a las costas del Pacífico. Por lo tanto, esto lo iremos siguiendo y ya os explicaremos más detenidamente cómo irá el desarrollo de estas posibles depresiones o tormentas tropicales en la zona del Pacífico. Y también quisiera mencionaros que para la zona del sur de Argentina y de Chile se prevé también a partir de prácticamente jueves de la próxima semana una zona muy profunda de baja presión que irá acrecentándose a medida que pase la semana y llegará incluso más al norte de lo que ahora mismo estáis viendo, ya lo iremos viendo poco a poco y que da la impresión que también toda esta zona del sur de Argentina y de Chile va a estar afectada por fuertes precipitaciones y por fuertes vientos. De todas las maneras, como sabéis, esto es simplemente un avance de lo que puede ser el próximo vídeo, el próximo miércoles o jueves, sobre este pronóstico para el fin de semana. Así que lo que queremos hacer a partir de ahora es esto, es hacer una especie de revisión general de cuáles son los fenómenos meteorológicos extremos que puede haber en toda la zona de América Latina. Como estáis viendo, simplemente he marcado algunas cosas puntuales que son las más llamativas, por supuesto habría muchos más detalles que habría que tener en cuenta, pero que con estos vídeos lo que queremos es, de alguna manera, estar todos bien informados de cuál es la situación que se puede presentar a lo largo de la semana para que de esa manera podamos conocer mejor con información la situación y lo que tenemos que hacer para prevenirnos de posibles fenómenos meteorológicos a los extremos que, como hemos dicho al principio, desgraciadamente están pasando durante estos últimos días, por ejemplo, en Japón y que les damos todo nuestro apoyo al pueblo japonés. Hasta otro vídeo.